muy buenas wales toros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy vamos a ir con un análisis competitivo de la región de china y es que esta serie o este game más concretamente no podía dejarlo escapar y mirar porque es mirar el draft aparece un blitzcrank esto es totalmente inusual no es algo nada común obviamente los equipos profesionales optan por campeones más completos como 3 nautilus etcétera y además ni más ni menos ha sido el equipo de nova el que lo ha piqueado para más contexto ya estamos en el pase 4.1 c en el competitivo nos encontramos en la serie entre nova enigma en el game número 1 recordamos que todavía seguimos en la fase regular de esta w r l a vale esta wild reef league asia bien el resto del draft se compone por jone zoe garen wukon y blitzcrank y por su parte el equipo de enigma es nautilus varus renekton rengar y vex la verdad que bueno sorpresivamente no un poquito rengar tampoco es de lo más habitual puede aparecer de vez en cuando ya obviamente todo este tipo de estrategias piks siempre obviamente obedecen pues también al champion pool de los jugadores lo que tengan entrenado lo que ellos consideren o lean mejor del meta pero lo que desde luego si sorprende y mucho es el hecho de un blitzcrank blitzcrank tiene muchos problemas a la hora de digamos hacer frente a numerosos campeones hay que obviamente diferenciar el mundo de las ranked donde puedes hacer un pick up desorganizado el típico orejón que asoma la cabeza donde no debe y hay que diferenciarlo del juego organizado donde todo se establece mucho mejor etcétera no obviamente hay campeones más completos como pueden ser el kit de nautilus con toneladas de cc el kit de 3 también que pues muy agresivo a pesar de que 3 bueno pues depende no siempre se ve los gragas galios chinos en la posición de support que son pues por antonomasia lo que siempre buscan este tipo de equipos para intentar sacar adelante sus partidas por el cc disengage todo lo que aportan por eso que salga este campeón es tan 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 extraño más de hecho el primer foco ha ido directamente a por este blitzcrank vamos a ver cómo lo ejecutan vamos a ver cómo quieren jugar alrededor de ello bueno pues aquí ya veo qué es lo que va a ocurrir no van a forzar la primera jugada esto es lo que a ver esto es un poco chiste no pero te acaban de sacar tres flash irte a los setos contra un blitzcrank no debe de ser la mejor de las ideas que tienes que tener a nivel 1 porque cuando hay un blitzcrank enfrente lo normal es que se intente buscar este tipo de cosas vale vamos por partes vamos a hacer un poquito de análisis vamos a ver qué es lo que ocurre bueno también si acierto todas las manos entonces tenemos un problema entonces ya es que este señor es jesucristo con el campeón vamos por partes tenemos a zoe apc vale es una campeona que bueno pues como todos los maquitos de control que puede haber a pesar de que tiene mucho asesino pues todos se llevan a la dragon lane en el formato competitivo eso por un lado va a ser acompañado de este blitz lo normal y teniendo en cuenta que si nos damos que si nos fijamos en el tipo de campeones que tiene los chicos de enigma son bastante inmóviles me explico nautilus es inmóvil aunque obviamente tú nunca quieres con un blitzcrank atraerte a un nautilus varus es inmóvil zoe es inmóvil renector bueno dentro de lo que cabe vemos de hecho que blitzcrank ha hecho incluso una rotación total es más de hecho ya vemos como lo ha sacado previamente este propio yami ha sacado es el tiene dos partidas un 100% de win ratio en el competitivo con el campeón pero vamos he traído esta partida porque aparte de verla pues misma es un equipo que también tiene da tiene su brega no es un cabez un equipo que tampoco es nada malo bien rápidamente tenemos un gu con renington en la baron lane la verdad que este este enfrentamiento es verdad que depende mucho de cómo lo jueguen como siempre la baron lane hay mucho skill match up depende sobre todo mucho de los potenciales ambos dos son muy buenos en early game obviamente las funciones de cada uno pues van a depender luego las teamfights de lo que consigue hacer wukong de si consigue acceder renector a la backlane o no si puede meter presión si depende de cómo salga si se queda por detrás en fin al final esto depende mucho no como ocurre con la baron lane hay muchos muchos detalles no en referente a esta línea tenemos en las junglas tanto a jone como rengar dos héroes que bueno y a más long con jone que es un auténtico monstruo pues aún encima le subamos el hecho es un campeón de escalado que conforme escala es un auténtico bicho y es un problema que rengar también es un bicho escalando cierto pero seamos sinceros no es comparable rengar ya depende mucho más de cómo puede entrar con su definitiva invisible aquí allá es otro estilo de juego totalmente diferente este jone que te puede o el combito papá hay el combito papá este jone te puede hacer lo que quieran de todos los flancos posibles y demás bueno aquí acabamos de ver una demostración práctica de lo que es el combo no lo hemos visto pero le ha enfocado directamente acaba de hacerle la combinación zoe lo acaba de dormir lo hemos visto el minimapa como utilizaba el saltico lo duerme ganchito a placer te lo trae y ahora ya para intentar rematar lo cadenas de corrupción pero bueno aquí vemos cómo empieza a utilizar los flashes etcétera autoataques ya sabéis cuando utiliza habilidad tiene potenciado es verdad que blitzkan se muere pero al final le termina costando también la vida aparte del support al tirador aquí ojo vex ve que va a terminar impactando esa definitiva muy buena ojalá todas las de las rank que se impactaran así sus definitivas en este caso no esas cosas no ocurren aquí que va a llegar long a poner un poquito de orden vemos como aquí no se va a cortar ni un pie y como perfecto ejecutado definitiva utiliza el 3 para llegar fácil y sencillito para el astro de la jungla de nova vale pues oye primeros intercambios nada mal kills aquí y allá de momento que ya hemos visto un poquito no cómo funciona la inercia de este pic aquí lo tenemos repetido fijaros que es lo que ha visto en el minimapa le mete burbujita para dormir ganchito sencillito y regalado aquí sí que es verdad que está intentando blitzkan tanquear a su compañero todo lo posible pero un lucky y ya llegaba pues el siguiente el momento pues de tiraba esta definitiva le daba y oye ni tan mal no bueno igualado todo igualado si hablamos de de composiciones realmente si nos damos cuenta la composición de de nova tiene un componente de teamfight bastante interesante con que solamente con el dúo de wukong y de yone son capaces de hacer combinaciones brutales luego veremos a ver si las teamfights son capaces de llevarlos a cabo esto obviamente siempre es la teoría luego veremos a ver son muy muy beches en ese aspecto cc el cc de wukong habilita que mientras tanto puede hacer la carga yone mucho daño eso hay que tener mucho cuidado por su parte tampoco el equipo de enigma es que esté corto de recursos en este aspecto tienes un nautilus tienes un varus tienes la propia vez que entrando bien con su definitiva con el terror cargado puede ser un auténtico desastre es decir ambos equipos sí que tienen bastantes herramientas a la hora de poder teamfightear aquí vemos de hecho bueno ese warchivato cómo va a hacer el desastre en este nautilus que literalmente lo van a forzar a salir por cierto si el vídeo se ve así como si fuera menos fps es no es cosa mía vale chicos es que es literalmente es por por cómo está grabado al final es por cómo está grabado de dónde procede de la página de la que procede bueno una de las cosas que estamos viendo no bueno aquí te va a quedar una justicia demasiado sencillita bien una de las cosas que os quería comentar es el componente cazada tan fuerte que tiene el equipo de nova y es con lo que acabamos de ver no con este como ingenioso de pompitas junto con junto con ganchos no obviamente esta zoe ahora mismo pues no es que esté en su punto máximo de daño recordemos que se va a poner todavía conforme avance la capacidad de one shot a target débiles va a ser brutal aquí de hecho fijaros ya el bombardeo que es capaz de hacer incluso a un target como es el de renekton pero aquí no hemos tenido gran cosa más allá no de lo que ha sido intercambio de objetivos y ahora un poco de molestia aquí allá aquí hemos dicho cómo va a llegar long casi termina por rematar no es que haya fallado la ultimate es que lo ha utilizado para acercarse e intentar matar en este caso a demon kite y bueno pues aquí que el match up este que teníamos antes en el carnet central después de los cambios de líneas previo al minuto 5 para los objetivos pues nada es que no hay mucho que comentar va a ser una vez farmeando y un garen pues aguantando un garen aguantando línea se hace el rompe cascos contra una peli va a dar bastante bastante vidilla al aguantar aquí hemos hecho cómo va a intentar entrar vamos a fijarnos la indemnización de blitzkan que eso sí es lo que es lo que me parece más interesante vamos a ver por lo que opta ya que es un pic bastante poco usual y quiero ver realmente por lo que por lo que opta de hecho por lo pronto ya el zonia se lo ha rusheado de una aquí el equipo de enigma que está intentando aprovechar no todo el agrupamiento no esa prio que tenía en el medio para intentar meter un poquito de presión van a dormir a varus y bueno pues aquí tenéis la magia de esto no que voy a deciros papá sin sin comentarios burbujita y justicia de maciana pues puede haber algo más odioso sí que verdad que al garen le ha terminado costando la vida se va a quedar en uno en un uno por uno pero fijaros que realmente es sencillamente brutal y aquí porque ha tenido la rotación del propio renington no hue con esta arriba ya no tiene su torre con lo cual tiene que invertir más tiempo en a la hora de pusear y llegar a una zona amenazante de torre con lo cual es ahí donde saca esa ventaja y aquí nos van a poner la replay este invade un poquito quizá arriesgado de más sobre todo por un detalle muy simple aquí fijaros cómo te pueden hacer al final te pueden hacer pinza de esta manera y sobre todo en el momento que te engancha y sobre todo en sitios estrechos donde pueden enganchar si estuviera que el wukon imaginaros un yone una definitiva de yone o algo así pero sobre todo en el momento que te impacta una pompa aquí todo depende de la pompa en el momento que impacta es aquí donde el equipo obviamente hace commit vemos que hace todo el daño aquí ya le va a caer la justicia de maciana obviamente aquí no va a aguantar mucho garen terror etcétera llegaba rennington con lo cual ya el equipo de nova tiene que retirarse fijaros cómo rápidamente se retiran pero uy y esta mecánica que ha hecho aquí hoy no sé creo que se ha cagado un poco encima no sé creo que no no era lo que quería ya mí en este caso desde luego eso lo garantizo bien aquí tenemos un porcentaje de placas que habían sacado el oro que habían sacado por por ello a final son estadísticas que importan sobre todo de quién lleva ventaja en el early game nova que perdió esa torre de arriba obviamente fruto del heraldo eso sí el dragón corre a su cuenta y aquí vemos cómo viene en la rotación a esta línea porque viene a esta línea obviamente por la presión que tienes forzada por el rompecascos de este garen es verdad que aquí blizzcan aquí se ve uno de sus órdenes de habilidades si falla gancho y hacen comida alrededor de él pues fijaros lo que dura cero y nada pero esta jugada estaba muy bien teniendo en cuenta que si nos fijamos en el movimiento de macro que han hecho es muy sencillito y esto es a mí particularmente pues lo que me enamora del competitivo no fijaros como tienes primer punto estratégico tienes un rompecascos versus una pe que en este caso es en este caso es vex no hay forma humana en el juego ahora mismo posible de que puedas contestar así con lo cual siempre vas a tener ventaja y vas a tener la presión perdida vemos como el equipo inicia una rotación de cuatro personas automáticamente para atacar la torre que es obviamente la que está más debilitada wukong en vez de hacer el mongolín arriba y ir a por una torre que no sabe si podrá llegar y exponerse lo que va a hacer es recoger la wave de medio para defender en el caso de que intenten enigma algo o coger una prio o lo que fuera de esta manera incluso si se propusiese una teamfight en esta zona wukong también estaría involucrado en la jugada con ello lo que van a hacer es obviamente dar un poquito de cobertura aquí con blizzcon como suelen hacer los como suelen hacer los los support junto con los junglas lo que pasa es que bueno aquí en el momento que se dan cuenta de que están todo el mundo los cinco pues esto es tonto el último y tú que caes el primero así que bueno pues como veis wukong está intentando limpiar la wave lo más rápido posible hacia él no puede pero ya rápidamente viene el equipo a socorrerlo en la línea de medio por si acaso como veis aún así no ha podido limpiar todo pero bueno con zoe y demás en una web pequeñita no pasa absolutamente nada entendéis no el movimiento de rotación que han hecho estas cosas que parecen tan básicas muy simples no pero esto creedme y os lo digo como entrenador que esto estos automatismos lleva mucho tiempo entrenarlos que los jugadores reconozcan qué es lo que tienen que hacer es simple es muy sencillito todo nace fruto de poder tener presión o no tener presión con lo cual es obviamente siempre pica por cierto israel aquí que se acaba de suscribir al canal de youtube espero que disfrutes del contenido y la verdad que ya os digo cuesta bastante build de blizzcon bueno sinceramente pues nada normal no típica build de competitivo escudo reliquia junto con warmog a partir de aquí imagino y entiendo que tirará por resistencias de una coraza dual incluso le vendría bastante bien teniendo en cuenta que tienes ahí daño por los dos lados y a pelear a no por el siguiente objetivo vamos a ver cómo lo ejecutan van a dormir es que este combo es muy potente fijaros pompa gancho lo atrae y le cagamos a palos hasta que lo echamos abajo así que sencillito se acaban de cargar precisamente a uno de sus principales front laners te queda nautilus nautilus que bueno acaba de tirar el ancla pero se le acaba de ir un poco a la porra justicia de maciana cadenas de corrupción muy buenas para intentar chafar ahí el el engage este que te están provocando muy debilitados heraldo en medio y te lo toman fijaros que no bueno hoy papá que manita que manita nada de locos obviamente hay que entender uno que si un equipo como nova te saca un pick como este obviamente aquí tienes que entender que se están jugando mucha pasta es la liga seria que río tiene la única serie en todo el mundo pero digamos protagonizada o más bien realizada por ellos aquí la gente no viene a trolear aquí la gente no dice pues me saco por los jajas un blitzcrank no tienen que sacar porque obviamente estará entrenado y demás y yo claro la verdad que el porcentaje de manitas y cositas que está haciendo es bastante más que curioso y se nota claramente como están jugando un poquito no alrededor de eso fijaros que he dicho oye tiene una iniciación bastante potente tienes el wukong entra le puedes seguir el yone algún objetivo que esté por ahí desgarreado lo puedes coger con él con el blitzcrank pero no 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 fijaros como ha sido todo manita de blitzcrank o pompa manita de blitzcrank ya le cagamos a él y le hacemos una putiza o ya depende no bueno aquí vemos como mientras tanto long que está utilizando ahí el red no para cargar ahí su tornado vemos como el objetivo empieza a bajar de vida pompita nautilus que se va a quedar durmiendo el objetivo que no es que para esto rengar es malísimo y vemos como ahora aquí tiene el combo van a hacer polvo en este caso a renekton también termina cayendo nautilus y ahora todo el equipo enigma correr y de esto no se salva a nadie vaya composición más asquerosa la de nova que bien lo está ejecutando perfecto el flash para esquivar en un posible terror y ganchito bueno espero que le envipice lo de nablitzcrank o sea de verdad y mira que ya no es por el pic súper exótico no por dárselo a él no no pero es que lo está ejecutando muy bien aquí fijaros como vienen a zonear zonean le meten silencio mirad dónde está rengar cómo entra rengar aquí este es uno de los grandes problemas que siempre os he explicado de rengar y eso que esta debería de ser digamos la opción más factible para rengar es decir que el equipo haga una entrada vale es decir que entren con todo es decir que entre nautilus que entre renekton cadenas de corrupción de varus que entre vex también con su definitiva y entonces rengar entre también pero claro no puede entrar no está vex en la zona le cae mientras tanto una pompa a este empieza la ultimate de wukong cadenas de corrupción aquí para evitar este engage es verdad que la ulti yone pues bueno no impacta demasiado solamente pilla por aquí al renektoncillo y poco más pero claro ahora ya pues el varus es una dc que por ahí está solo y ahora viene lo que queda el resto de la jugada no tiene la habilidad la salta no tenía el terror aún no lo hubiera no lo hubiera terrorizado pero bueno por si acaso si acaso yami se la salta por si pasase algo así que nada pues terremoto de nova que junta dos dragones una ventaja ya de 6k y como digo los dos dragoncetes además de que te van a abrir aquí pues eso dos torrecitas de tier 2 no nada mal vaya muy interesante tienes meteoro con garen no sé si habrá algún meteoro más no lo sé aquí nos van a plantar la repetición no voy a pararla fijaos como el meteoro va a caer de hecho que por cierto vemos ahí como no despierta a nautilus cae la definitiva de vex no acierta a nadie pero es que ya lo que es fijaros rengar por aquí andando haciendo algo intentando hacer algo pero es que no puede hacer nada es que este es el problema de rengar rengar sí que os puede dar un beneficio bastante interesante en en ranked y es la verdad es un pick que os puede funcionar muy bien es un asesino los asesinos en general pueden funcionar extremadamente bien en ranked porque como hay tantísimos posicionamientos tantísimo orejón por ahí podéis hincharos realmente a cazar gente y a poder fidearos y hacer snowball pero en el juego competitivo obviamente estamos hablando de otro meta diferente estamos hablando de otro tipo de cosas bueno pues lo dicho no va a utilizar coraza del muerto si no me equivoco bleach gran más velocidad de movimiento recordamos que este tipo de ítems sobre todo hay dos en concreto coraza del muerto y fuerza naturaleza os da un más 5 por ciento de velocidad de movimiento o un más 5 plano no recuerdo ahora mismo la cabeza los números me bailan son tantos números que me bailan mucho y la verdad que obviamente eso se nota y aparte luego pues el ataque potenciado que tienes con la coraza del muerto creo que es a por lo que va tiene sentido también podría por una coraza dual resistencias mixtas aguantar más al final depende de lo que quieras llevar en ristre vemos como aquí están intentando invadir ahora la parte superior tienen toda la presión en la parte de bot tienen medio y tienen ahí la torre de bot tirada vemos aquí cómo se van a tirar bueno tiene que flashear pompa fijaros rápidamente cómo cae todo o gancho pompa daño meteoro o te cae primero la pompa luego viene el gancho meteoro fijaros qué cosa más asquerosa no aquí de hecho bueno ya está cago el rengar cago el rengar esto es lo que hay y esto es el competitivo pierdes las torres pierdes la zona no puedes caminar por la zona libremente te cae te cagan a palos ya está o sea no hay mucho más que explicar y además una composición tan asquerosa teniendo en cuenta que por eso zoe es uno de los vans más habituales te puede caer una pompa desde cualquier ángulo dirección el gancho más o menos más allá de lo mismo y sobre todo si tienes control de la visión no bueno aquí venían un poco a investigar qué es lo que estaba ocurriendo vemos como blitz can pone el turbo buenísimo s3 para levantar nautilus y que no se puede enganchar a la pared y bueno pues nautilus al suelo asqueroso muy 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 asqueroso mira que el componente que tienen con jone wukong es realmente me gusta mucho no para la teamfight hablo de iniciador pero si nos damos cuenta no están iniciando con eso están iniciando haciéndolo perfecto con blitz y y con zoe no tan mal por cierto detallito estáis viendo ahí la build de long vale fijaros que lleva nabori diréis porque nabori si nabori realmente la habilidad número uno que tiene la spamea ciertamente muy veloz pero es que precisamente lo que tú quieres reducir son los cooldowns sobre todo del 3 por eso vas pegando por machetazos a todo el rato a los minions etcétera monstruos de jungla y ahí vas reduciendo para tener cada vez o lo que sea no soltando críticos para intentar meter los y tener mayor movilidad con el 3 bueno pues otro ganchito brutal vemos como el recto literalmente apenas se puede mover la caída long muy como muy duro ha terminado muriendo la verdad que eso es una de las principales debilidades que tiene jone cuando te cagan a palos y aquí bueno esta jugada pintaba muy prometedora pero se les va a ir al carajo buena defensa aquí por parte de enigma que quizá ha pecado un poquito no de 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 overestend aún con todo se van a llevar la vida del rengar wukon es un campeón que otro igual que siempre os hablo de wen wukon es otro que por favor jugadlo si queréis subirlo es frielo muy frielo y nada pues el garen ha hecho boquete arriba justicia emociona que cae al zonia de nautilus con lo cual venga otro que cae solamente que va a defender quién varus y vex aquí no sé si va a ser posible bueno de hecho fijaros como se están tan cañando incluso la torre y esto es zoe no fijaros lo que acaba de hacer tienen el bufo de varón y esto va a ser partida va a ser partida falla cadenas de corrupción debe de ser partida no si ahí está va a intentar defender pero está zoe atacando y se lleva en la partida madre mía qué partida yo os la he traído porque os juro que no había visto vale os lo prometo nunca las veo siempre se analizo en el momento con vosotros porque me gusta también verlo hay algunas otras partidas que sí que veo pero nunca suelo verme las fuera de fuera de stream o fuera de cámara no me suelo ver partidas que luego suba quiero verlas para reaccionar también junto con vosotros analizarlas en el momento y no esperaba algo así ya os digo yo apostaba más por un combo más de teamfight pero no se ha basado solamente en los pickups y el apoyo no de esos cc's de wukon y yone bueno pues long que no ha sido tanto protagonista pero sí yami que ha sido una auténtica locura con este blitzcrank espero que os haya molado esta partida es bastante extraño verlo en el competitivo así que bueno lo que he dicho siempre os traeré todo aquello que vea novedoso que se salga de lo normal ya que el metal competitivo está muy establecido por mucho tiempo ya y bastante aburridillo así que bueno espero que hayáis disfrutado de este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima